Otra vez estoy aquí, espero que no me baten ni me vayan juntos porque estoy en clasificación ¡Ay, mírenme! Aquí está el otro, aquí está el otro lado perro Ahora sí te voy a reventar, ¿eh? Te pasaste, hiciste que el otro tiene que bailar A ver, vamos ¡Ay, no! ¡A ver, dale, dale! Ahora sí, no eres el mismo valiente, ¿verdad? Vamos rápidamente, y trae el silenciador, muy bien Ahora sí, vámonos con nosotros que tenemos por acá enfrente Porque sí, tengo ganas de reventarlo, ¿ve? ¡No! No sé qué hacer en este momento porque quiero que ya enfrente Están de su cuerpo completa, así que no quiero ir al lado de la espalda, me la voy a llevar Y quiero que se maten el M4, ¿cuánta más? He arruinado primero esta casa, que es de muy tarde Y después ya me les ha limitado, pero bueno, ahorita voy a ir a arruinar a este compañero No sé si sea la espalda completa, yo voy a subir sin miedo, si se deten, a ver ¡Ay, aquí está! ¡Ay, aquí está! Gracias, ya, ¿verdad? Quiero ver, perdón, si tenemos juano, tranquila, te la creíste Así que, bueno, vámonos de aquí ahorita mismo Aguanta que no tengo chaleco, aguanta que no tengo chaleco, no, no, me va a reventar Vamos, ahí está, ahí está, nos la quedaremos Creo que estos cuantos deben de estar por aquí cerca, oh, y se la quieren reventar por allá ¡Ay, aquí tenemos al otro! A ver, a ver, a ver, a ver, pelo rosado, pelo rosado, pelo de pili Pelo de puerco Bueno, estoy escuchando más gente por acá ¡Ay, acá está el otro! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡No! A ver, fláctate, 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 por ejemplo, el cacho estaba más lento ¡Ay! ¡Se quedó bugeado! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Es mi fantasma! A ver, acá tenemos al otro Vamos, otro más por aquí ¡Ey, perro! Solamente nos quedan dos ¡Ay, que la brujita revivió! La bu... ¡Ay, no! No, yo me largo de aquí La brujita revivió A ver, a ver Vamos, ahí está Ahí está ¿A dónde crees que vas? ¡Ay, volteó para... No manches Rebotó para atrás A ver, solamente me queda uno No sé en dónde esté Pero espero que ese no me mate Porque si me los quiero es la escuad completa Así que no sé por dónde... ¡Ay, aquí está el perro! ¡Oh, Rosa! ¡Espera después! ¡Ay, no! ¡Me los reventé a todos! A ver, a ver, a ver Vamos a lootearlo rápidamente No manches Andaba muy mal de loot Yo necesito ahorita mismo Un chalequito mínimo Nivel 2 o nivel 1 Para que me proteja las nalgas Un poquito más Pero no tenemos nada por aquí, ¿eh? Andaban muy mal de loot Esos compañeros Bueno, un astil al 3 Ahí está ¡Ay, ay! Bueno, vamos muy bien Vamos muy bien Otra pared de hielo Espero que no me maten Porque la verdad Creo que por acá ya no tenemos ¡Ay! Ahí está un niño, chaval A ver ¡Vamos! ¡Pláquete, pláquete! ¡Vamos! ¡Uy! Casi me lo tumbo Se metió a la casa Creo que tenemos otra squad Por allá enfrente Me voy a poner la mira al 4 Porque sin ella No voy a poder hacer mucho Y aparte Estoy medio ciego No alcanzo a ver hasta allá Así que, a ver Es momento De reventarlo De reventarlo Ahí está Ahí no Se me está moviendo demasiado Tenemos a otro carro por aquí Cerca que anda molestando Con su zumbido Pero, a ver Ahorita solamente me quiebro A los que tenemos por acá enfrente Ahorita lo reventamos A ver, a ver Vamos por acá ¡Ay! Se revivió No, se volvió a quebrar A ver, a ver Tengo que subir rápidamente ¿Dónde está el compañero? Creo que habían dos, eh Creo que habían dos Así ¡Ay! Se va por la tirolesa A ver ¿A dónde crees que va? Tremendo un ratón Otra vez lloviendo gente en el cielo ¿Qué está pasando con Free Fire? Uy Se acercan otros No sé si sean sus compañeros Pero Ah, no, no No lo revivió No lo revivió ¿A dónde crees que vas, perro? Aquí Te espante, ¿verdad? Ahí está ¿No lo quebramos? Uy, su compañero Viene a quererme reventar, eh No sé Ya, ya me dio Ya me dio Ya me dio Ay, me va a quebrar Me va a quebrar ¿A dónde va? ¿Lo va a revivir? No Es momento de aprovecharme ¡Ey, perro! ¡Vamos! ¡Vamos! No Ahí ya se desvenió Se desvenió ¿Sabe jugar el tío, chaval? Porque Bueno, me lo reventé Muchas gracias Espero que no me llegue más gente Porque creo que tengo una squad completa aquí cerca Así que Bueno, aparecer el radar no me marca nadie Ahorita nos reventamos a este tío, chaval Pero quiero que venga su escuadra, eh Quiero que se acerquen Para terminar reventándome a todos Y al parecer no hay nadie por aquí cerca Bueno, ahorita nos lo reventamos Vamos a dejar que sufra un poquito Compañero, por favor, discúlpame Pero, a ver Es momento de lootear Ay, no traían nada Andaban muy mal Vamos a... ¡Ay! ¡Es Boom Sniper! ¡Vieron! ¡Ese nombre se llamaba Boom Sniper! ¡Como yo! A ver, a ver Ese compañero ¿Era el real o el falso? Ni siquiera ¡What the fuck! Tengo dos M4 A ver, hasta me volví tartamudo Porque ni siquiera me di cuenta cuando la cambié Así que bueno ¿Dónde está mi spaz? Esa spaz que revienta a escuadra ¡Au! Y aquí la dejamos Vamos, mira Por cuatro No manches Yo ya había abandonado mi M4 Que diga mi spaz ¿Qué pasa conmigo? Es que como estoy moventando escuadras Pues la verdad que de repente Se me olvida lo que voy a decir Así que estos compañeros No traían nada y nada, eh Vámonos directo por acá enfrente Porque al parecer Ya terminamos con todas las personas Que teníamos atrás Y estoy escuchando Que alguien está dando balazos A ver, a ver, ¿por dónde? What the fuck Alguien está reventando Pero no me lo marca en el mapa A ver, oye Es un fantasma No deja de disparar Escuchen, escuchen eso No deja de disparar Aquí va Oye Oye, ¿qué pasa con ese? A ver, no Es un fantasma No deja de disparar, chiquen Ta, 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 ta Placa, ta, placa, ta, placa, ta, placa Vean, vean No deja de disparar Está bugeado Pobrecito de ese compañero ¿A dónde crees que vas, amigo? No No Creo que andaba muy mal de piña Pero bueno Ya llevamos 12 kills en este momento Quedamos aún 13 personas en la partida Y creo que esta partida Nos está saliendo súper bien Por lo tanto No quiero perderla Y que al final Empiece a llorar Porque si la pierdo Yo creo que Me doy un Porque vean cómo Voy a lutear rápidamente Este ahí Porque sé que si le doy desde aquí Todo Otra escopeta caiga A ver, a ver Ni siquiera de los nervios Me hace su nombre Y Uy, aquí está, aquí está Vamos Es el pelo de puerto Es el pelo de puerto A ver Si compañero Me va a matar Me va a terminar matando Ponemos esto por aquí Uy Si no la ponía Me reventaba A ver Se quedó ahí adentro Tengo que aprovechar Para curarme rápidamente Voy a poner La última pared de lleno Por aquí Porque ya lo traigo Así que bueno A ver Se acerca Se acerca el tío chaval Se acerca Vamos Ay, no, fallé Fallé, fallé Uy Uy, estoy súper tocado Estoy súper tocado Adiós, mundo cruel A ver Vamos, vamos, vamos Yo sé que puedo ganarle Creo que solamente es uno No sé por dónde anda No sé por dónde anda Me están sudando las nalgas A ver Ay, no, está por acá Ay, vamos Vamos Lo reventé Lo reventé A ver Me dejó bien poquita vida Yo pensé que iba a morir Pero bueno Vamos a curarnos rápidamente Ay, Dios santo Dios santo Yo pensé que iba a morir Tiene la cabezona Se va a empezar a cerrar Y estoy fuera de ella Me dejaron un like Tengo 11 espectadores En este momento Así que Bueno, este compañero Ahí está Chalequito al 4 No manches Yo les juro que pensé Oh, tenemos gente Yo les juro que pensé Que iba a morir Pero bueno Vamos Ahí se ve una hormiguita Voy a intentar quebrármela No sé si le puedo dar desde aquí Pero lo bueno es que tenemos silenciador Para que él no sepa Dónde estamos nosotros O a lo mejor ya nos tiene bien fijados ¿Eh? ¡Santo! Le arrebenté el hocico Por acá Nos llevamos a este mediquip Porque después me quedo sin ellos Así que Uy, aquí está A ver Se quedó parado Se quedó parado ¡Oh, Dios santo! Le arrebenté el hocico A ver, tengo que moverme Aquí rápidamente Agarrar un poquito de altura Porque no quiero Ah, pero arriba teníamos A dos personas A ver si no me encuentro al otro Creo que eran enemigos Pero bueno Vamos a escalar rápidamente Por aquí Ay, Dios Imagínense que gane esta partida Llevamos 14 kills Ahorita mismo Así que puede que la lleguemos A ganarme ¿Ya terminaste? Sí Pero ahorita Primero los tengo que quebrar Vamos a ese extrazo Que estaba loqueando Solamente loqueando Llevamos 10 kills Ay, yo sé que estoy aquí Yo sé que estoy aquí A ver Vamos a intentar quebrarnos A estos compañeros ¡Ay, ay! La poné dinero No me deja darles Tengo que alejarme Un poquito más de ella Para poder dispararles Pero bueno Llevamos 16 kills En este momento Así que espero Que la podamos ganar Ay, Dios Dios A ver Vamos a romperles esto Ay, creo que viene uno Creo que se deja venir uno Vamos, vamos Ay, Dios Dios Vení el calor Bueno Bueno, solamente no queda este Solamente no queda este Vamos No No Se me atrapó la pasta Se me atrapó la pasta No No Esto no se vale Yo no voy a quitar ¿Qué tal mis compañeros de la vida? Acá Juanesito Game, señores Y estamos en un video muy especial Estamos en clasificatoria, señores Ya que en el anterior video Me quedé con muy mal sabor de boca Pero esta vez no Así que Vamos ahí Ay, qué milagro Qué milagro Que me ha estado alto Espérate Perfecto Vamos aquí Vamos Míralo, míralo, míralo Buenos días Ah, llegó Vale Espérate 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 No Ay, ay Espera Espera Vamos por el nuestro Un chalequito nivel 4 La verdad Ay, no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá ¿Por qué? ¿Por qué? Mira todo Tú eres coronal con Dani En especial con tus héroes ¿Por qué? Ni siquiera chaleco de triple Ley, nada Claro, claro El otro seguramente Su chaleco por 80 mil Y yo con chiquitas Y yo con po Espérate Chiquito No, no, no Ay, ay Vamos De momento Dime que tienes chaleco Por favor Chiquito Lento Peseche mi corazón Vamos Ahí, chapa Coge, coge Dame todo Ay, no tiene nada ¿Por qué? Claro, me ponen la porquería al costado Medio mapa Medio mapa, señores Y mi chaleco de cartón Me pueden dar ¿Por qué? ¿Por qué? Perfecto Si tenemos suerte Encontramos algo Ay, ay, ay Pero fuck Ay No puede ser No puede ser ¿Por qué? Acá encima de la mapa Está asquerosa Con algo de suerte No me da Con algo de suerte No me da Y está dicho que Saber retroceder Es avanzar Perfecto Hacemos el bug De la tirolesa, señores Ajá No, ¿qué voy a estar haciendo Corquería y media Para grabar, señores? Puto chaco Pero bueno De momento La cosa va bien Una kill Y tengo suerte Y parece que sí Nadie ha venido por acá 40 años caminando en el desierto Y no hay nadie ¿Dónde está la gente? Quedan 10 personas Bueno, 8 ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Voy a una kill Y la zona va a cerrar por allá Vamos, señores De milagro De milagro Nadie me ha disparado en el marco Y si San Peter valía madre Pero voy a la zona Y yo estoy fuera de zona Que soy pendejo Perfecto, muy bien Muy bien, muy bien Tenemos que ir Ay, ay, ay Ya cálmate, espérate Ya, perfecto Nos vamos para arriba Vamos a jugar con cabeza, señores Así que de momento ¿Uy, se están puteando? Claro que se están puteando Chiquito, lindo Pecheche, mi corazón Benito, Benito ¿Dónde están? Ya te vi Ya te vi Vamos, ahí te la pete Ahí está, te pete Ya está Vamos No, no puede ser Está un toque Está un toque Claro, claro Espera, espera, espera Espera, espera Espera con cabeza Ay, ay, porque recién lo vi ¿Dónde estaba? Apareció en la nada Apareció en chulo No, pero no Que se rayes Perfecto, muy bien Perfecto, chiquito Perfecto, te la comes Vamos Ay, no puede ser ¿Por qué? Te robó la kill Pero no, es en serio En serio Voy a ganar con dos kills Ay, ya te vi Perfecto, chiquito Te la comes Ahí, qué rico Ay, ya está tocado Ay, ya está tocado Pero yo no tengo Parecido Perfecto, muy bien Acá nomás, chiquito Atrás de la casita Tengo la cobertura Lista Ya puso su pared ahí Así que En momento Ya te vi Seguido para atrás Seguido para atrás Perfecto Tú ¿Qué pasa contigo? No te empevas ¿No ves que la joya fatal? Y no salta, palo Basta, palo No te especifico No te empevas No te me das No te empevas No te empevas Esta pequeña parte Se llama Felicidad Por fin, por fin, con arbusto y todo Ahora sí, señores, comenzamos bien Comenzamos bonito, ya le quito nivel cuadrico Y me faltaría una MP40, una P90 Lo que tú quieras, hasta escopeta Soy perfecto, pero es que si lo pido me lo dan Ay, qué rico, perfecto Tento por aquí y vamos a ver qué tal nos va La cosa está caldente, la cosa está bien bonita En antes grabé un video de clasificatoria Que no sé si lo voy a subir, la verdad No sé si gané, gané, pero fue raro Fue extraño, ya, o sea Jamás había ganado de esa manera No creo, sí, sí lo voy a subir Sí, lo voy a subir porque tiene que ver, de verdad, la mamada La mamada que me sucedió Ah, perfecto Un ratito, chequeamos por acá Que es fácil, alguien siempre termine pusiéndome Pero, de momento, la cosa está ricolina Yo le quito blindar y mírale, mírale, mírale Mírale el tesorazo ahí, desgarratado Bueno, de momento Muy bien, parece que está adentrado a la casa Parece que ha recogido su tesoro y va Espera, 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 espera Acá no me la pío Acá no me la pío, aquí hay un truquito Para su... ¡Ay, no puede ser! De momento no hemos encontrado a nadie Cosa que me parece raro Normalmente siempre hay uno que otra persona Medido en cualquier hueco, en cualquier lado Pero, no, y ahorita no hay nadie acá Y eso es raro porque la imaginación del campero Ahorita está rompiendo límites, señores Pero, ¿dónde está la gente? ¿Por qué? ¿Por qué no hay... ...de ser? ¡40 horas caminando! ¡Tres, no hay nadie! Creo que escuché disparos Creo que... ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Hijoleno! A ver, chiquito A ver, chiquito Tal vez está al otro lado del cerro Como el... ¡Ah, no, no! ¡Pera, espera, espera! Muy bien, muy bien ¡Muy bien! Perfecto Ahora, no se si está... ¡Pera, pera, pera, pera! ¡Truplazo, truplazo! ¡Au! 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 ¡Me dolió, me dolió! El men se estaba puteando con... ¡Pera, espera, espera! ¿Pera, que yo soy pendejo? ¡No! ¡Claro que soy pendejo! ¡Claro que soy pendejo! ¡Pera, pera, pera! Muy bien Una buena pendeja ¡Truplazo! ¿Cómo llegó ahí? ¡Truplazo, chiquito! ¡Vamos, vamos! ¡Truplazo! ¡Ay, espera! ¡Espera! ¡Vamos rápido! Muy buenas dos, ¿y qué me acabo de hacer, señores? No faltará el pendejo Que seguramente valen Si no querés un alzado ¿Por qué te querés que no te...? ¡No! Ya, tranquilos Hijo lento, pechocho De mi corazón Ya, yo soy malo Ya lo he dicho Yo soy muy malo Y por eso me son... ¡Ay, espera, espera! ¡Qué poderoso! Menos mal que le di la cabeza Porque echarle quito al cuatro Y va a joder ¡Iva a joder! Muchas personas me han dicho Que la verdad que soy pro Que soy muy bueno jugando Cosa que es falsa La verdad Yo soy más manco ¡Ja, ja, ja! ¡De verdad! Yo soy más manco Que tú en tu primera vez Llorando como pendejo Sin saber cómo ponerse el contorito Ya, con eso te digo todo Pero me divierto bastante Y me gusta Así que chicos Si están buscando Al más pro del juego Lárguense Porque aquí No lo van a encontrar Aquí van a encontrar Una mancada Pero se van a divertir Así que... Espera, espera, chicos ¡Oh, oh, oh! ¡Top, no! Vamos, chiquitos Vamos, perfecto Muy bien, muy bien La pagería La pagería me sigue a todos lados ¡Ay, chiquito! Perfecto Claro, como un pendejo Echorrullo Espera, espera, espera Espera, espera Dime que la zona ¡Claro! ¡Claro! La zona cierra ahí Perfecto Muy bien ¡Vaya! Muy bien, perfecto Nos vamos dentro de la torre Lo quieran o no Venga Lo quieran o no Aquí adentro hay cobertura La zona está cerrando por aquí Y no me jodas No me jodas ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, pete, pete ¿Por qué? ¡Otro hijo del Toretto! ¿Es en serio? ¡Vamos! Se están puteando Se están puteando Y acá uno tiene que simplemente Aprovechar el boom Perfecto Muy bien, chiquito Lindo ¡Pállalo, píllalo, píllalo! ¿Ves? ¡Uy, está tocadísimo! Tan tocadísimo Que se ha ido corriendo Como cucaraña Dentro de la campaña Esta Espera, espera, espera ¡Tú! ¿Ves? ¡Ey! ¡Pállalo, píllalo, píllalo! ¡Ah! ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! ¡Me llevo todo! ¡Te culo, te culo, te culo! ¡Lleve! ¡Casero! ¡Eso, Dios mío! Una hora como pendejo Raspando hielo Para hacer su rica raspadilla Así que Si tengo suerte Podemos ganar esta partida La zona cierra por allá Y, jovencito, ¿cuál es el problema? Que hay un hijo de Toretto Como pendejo Dando vueltas hace rato Y como siempre No va a atropellar al heroico No va a atropellar al hacker Como yo tengo un imán En el culo para carros Seguramente No va a querer atropellar a mí ¡Juego, Efe! ¡Lo arruinarás! ¡Juego, Efe! ¡Juego, Efe! ¡Juego, Efe! ¡Juego, Efe! culo para los carros esto de porquería que siempre me siguen. ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a otro? ¡Hola! ¡Hola! ¡Santo! ¡Venido! Se acabó Anakin Llevo la delantera Tú estás subestimando mi poder La próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo Neutron Este, ya sabes, yo, querido amigo, sí Tú me caíste muy bien Pa, la Phyllis con Barry se hacen una cuerda ¿Qué? La Phyllis ¿Qué tiene? Con Barry se hacen una cuerda ¿De qué modo? Es que te dejanos que ninguno se va a ir Ah, eso ¿Sabes una cosa? Esto es divertido, ¿sí? Nadie más puede hacerlo Oye, hay como que no vi eso ¿Están? Odio a ese chico ¿De qué sabemos? ¡D En78! ¡Ditan de la espada ¿Qué? ¿Viendin la espada ¿Qué?! Si no está enoyo En mencionar EnBeguid Ençoa la espada ¿Te acuerdas que prometí matarte el último? ¡Es verdad! ¡Lo prometiste! ¡Te engañé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!